La unidad para las víctimas entregará más de 7 mil millones de pesos a población de Medellín y municipios del área metropolitana como medida de su reparación administrativa por haber sufrido el conflicto armado. La jornada inició este miércoles 30 de junio y continuará mañana primero de julio. Más de 800 víctimas serán reparadas y recibirán cerca de 7 mil millones de pesos. Lo más importante de estos recursos es que las víctimas se dejen acompañar de la inversión adecuada, que estos recursos les pueda transformar la vida a ellos y a su núcleo familiar. Durante junio y julio en Antioquia, la unidad para las víctimas indemnizará a 6 mil 800 personas que han sufrido consecuencias de la violencia por más de 47 mil millones de pesos. Es el departamento que tiene 1.7 millones de víctimas, pero también es el departamento donde se ha invertido más y queremos decir que en este gobierno es donde más víctimas se ha indemnizado. Durante los 10 años de operación de la ley de víctimas, la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas ha invertido más de 14 billones de pesos para resarcir los daños causados por el conflicto armado y apoyar a los sobrevivientes de la violencia en la transformación de sus vidas.